Paso el tiempo y me acordé de ti Hoy es otro día más sin ti Otro día más sin ti ¡Ven a ti hombre! Hoy es otro día más sin ti Paso el tiempo y no puedo olvidarte Fue tanta escarla, te escribí y no sé Hoy nada de ti Y no sé Hoy nada de ti Y otro día más sin ti Otra noche más lejos Mata de cantar de tus engaños Mata de sufrir, mata de chupar por ti Mata de sufrir, mata de llorar por ti Otro día más sin ti Paso el tiempo y no puedo olvidarte Mata de cantar de sufrir, mata de sufrir, mata de sufrir, mata de sufrir y no sé Mata de llorar por ti Mata de cantar de tus engaños Mata de sufrir, mata de chupar por ti Mata de cantar de sufrir, mata de sufrir, mata de llorar por ti Mata de cantar de sufrir, mata 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!